Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy les traigo mi reseña de la nueva fragancia de Natura, Luna Attitude, o como se llama en Brasil, Luna Valentía. Es el nuevo que se suma a la familia de los Luna. Es un perfume chipre intenso, con notas frutales, florales y amaderadas. Es un eau de parfum y viene en una presentación de 50 ml. Está inspirado en la flor de la metamorfosis o la flor del té azul, que al entrar en contacto con la acidez se torna de un tono rosadito. Es un té azul que cuando le agregamos un ácido con jugo de limón, por ejemplo, se vuelve rosadito y lo podemos ver esa inspiración en lo que es el packaging. Vemos ya en la caja que va en un degradé como de un azul intenso hacia un lila o rosadito muy muy clarito en la parte de abajo de la caja. Vamos a abrirlo y vamos a pasar a ver el frasco también, que tiene esta misma combinación de colores. Así es la presentación de 50 ml. Es de los frasquitos más peticitos y gorditos, como el luna intenso y el luna rubí. Y bueno, tiene también en el frasco este degradé desde un azul muy oscuro, como un azul noche, hacia un lila muy muy clarito. Bueno, vamos a pasar a atomizar un poquitito en la muñeca. En lo que es la salida es súper frutal. Vamos a sentir el aroma ese como dulce y ligeramente ácido de las berries. Tiene notas de mora, arándano, frutilla y también pera y pimienta rosa que le da un toquecito muy equilibrado, picante y a la vez dulzón. Ya desde las notas de salida, a mí esta fragancia me recuerda mucho al luna absoluta. Al que más me recuerda de esta familia es al luna absoluta. Bueno, en lo que son las notas medias, vamos a encontrar notas de lirio del valle, jazmín, rosa, que se destaca mucho la nota de rosa, y acorde de flor de la metamorfosis, esta flor de la que les hablaba al principio. Y yo le siento como una cremosidad muy envolvente, que me recuerda al aroma de las orquídeas también, y también por eso me recuerda, en lo que son las notas medias, me recuerda un poco al likes de humor y un poco a Ilía secreto. Pero lo siento como más suave que estas fragancias y a la vez tanto el likes de humor como el Ilía secreto a mí me resultaban que podían llegar a ser un poco empalagosas. Y en este caso, el Luna Attitude lo siento como más equilibrado, como que no es una fragancia avasalladora. Es como, si bien es intenso, no tiene tanta proyección, es de proyección media y a la vez tiene una duración excelente. Pero al ser más suave, por así decirlo, me parece que se puede adaptar para el uso diario, sobre todo me parece más para clima fresco, que en clima fresco puede ser una fragancia ideal para usarla todos los días. Y también en clima más cálido lo podemos usar tranquilamente para ocasiones especiales, porque es una fragancia muy muy linda también para ocasiones especiales. En cuanto a las notas de fondo, predomina mucho el patchouli, que no lo mencioné antes, pero lo podemos sentir desde que atomizamos el perfume, vamos a sentir que tiene esa nota de patchouli como de rosa y amaderada. Además, en las notas de fondo vamos a encontrar abatonca y priprioca, que le dan un toquecito avainillado dulzón, junto con musk, musko y notas ambaradas. En el secado, recuerdo un poco a la vida es bella, no quiero decir que sea igual, tiene como un cierto parecido o familiaridad, pero también tiene su propia identidad. Y bueno, me gustó que sea una fragancia intensa y que a la vez es muy llevable para todos los días, porque no es empalagosa ni cansadora. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado la reseña de esta nueva fragancia. Y si les gustó, no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Chau, hasta la próxima. ¡Gracias!